El balance dado por parte de la Oficina de Tránsito en materia de accidentalidad durante este fin de semana de 5 casos, los cuales no presentaron lesiones graves, por lo tanto fueron atendidos de manera pronta por las unidades. Bueno, gracias a Dios, a pesar que teníamos una fecha encima notable para nuestra ciudad, en Colombia, registramos 5 accidentes y ellos nos dan una totalidad de personas lesionadas, 9 personas salieron lesionadas en diferentes partes de nuestra localidad. Al momento no se tiene determinada cuáles son las causas de los accidentes ocurridos durante el puente festivo. Es que las unidades reportan los accidentes, nos los dan a informar a nosotros, creamos nosotros los espos, pero los informes como tal, los del fin de semana no han llegado, entonces no tenemos unas causas probables por las cuales se originaron estos accidentes. Una vez más el coordinador de criminalística hace un llamado a la comunidad para que tenga en cuenta las normas viales y acaten las recomendaciones dadas para evitar casos de accidentes. A nuestra comunidad bonaverense y los que nos visitan, que hay que respetar las normas, hay que hacer los pares, hay que utilizar su cinturón de seguridad de los vehículos de cuatro ruedas, los señores de la motocicleta, utilizar el casco, no ir en sobrecupo, respetar igual ellos los semáforos, los que existen en nuestra localidad, porque la verdad es que siempre se viola una norma y por ello se presentan los accidentes que después son lamentables tanto para las personas que sufren estas lesiones y lamentables para la ciudadanía de Buenaventura en conjunto de Secretaría de Tránsito y Alcaldía Municipal.